Bueno, creo que para nosotros positivo, de la semana se trabajó para venir a buscar un resultado aquí en esta cancha que es tan difícil y bueno, gracias a Dios se logró sacar el triunfo. Bueno, ¿te acuerdas con este Potros de Cazanare para la versión 2011 de la Copa? Bueno, creo que como ustedes lo vieron en la cancha, es un equipo, nos falta, nos falta un poco, creo que todavía no hemos trabajado mucho manejo, el equipo nosotros es más de corazón, más de sentimiento a la camiseta, igual las oportunidades que tenemos las aprovechamos, bien parados atrás. Pienso que al equipo todavía le falta un poco, pero vamos a dar la pelea en este torneo para llegar a unas finales. ¿Le man que le dejó Real Cafetero? No, creo que es muy buen equipo, creo que los muchachos jugaron muy bien, no aprovecharon las que tuvieron, nosotros tuvimos 4 o 5 y las metimos y eso fue el factor que nos sirvió a nosotros. No, un partido bastante bonito, yo creo que aquí el que ganó fue el público, la afición que vino a acompañar a este equipo Real Cafetero, afortunadamente pues nos llevamos los puntos para Yopal, creo que el equipo cumplió lo que se le pidió tácticamente y afortunadamente estuvimos bastante efectivos. Bueno, eso es un proceso que lo armamos, empezamos con muchachos de allá de Casanare, decidimos traer unos jugadores de experiencia, afortunadamente están sacando la casta, están sacando la experiencia en los otros primeros partidos, esperamos que suban más de nivel porque sabemos que nos pueden dar más y ahí vamos, estamos trabajando con el equipo de los muchachos de Casanare, que son muchachos entre 18 y 19 años, pero están demostrando condiciones, la cabalidad, entonces ahí vamos. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios, una cancha dura, difícil, un buen equipo, el partido se abrió creo a lo último recién, así que la verdad que el balance es positivo por haber sumado, ¿no? No, un equipo muy duro, la verdad un equipo muy duro, bien trabajado, creo que a medida que pasa el torneo va a ser un equipo difícil para cualquier rival, ¿no? Bueno, a ver, hay que partir el partido, valga la redundancia ahí en tres momentos, un primer momento, el primer tiempo donde de pronto nos fuimos en desventaja, es complejo porque ellos supieron tener paciencia y tuvimos ahí el empate con tiro de castigo que lo malogramos, el otro momento es los primeros 12 o 13 minutos del juego donde ellos volvieron y se fueron dos goles por arriba y los tuvimos otra vez ahí a un gol, hubo opciones de gol y el arquero de ellos fue determinante en ese momento y a partir de ahí cuando nos hacen el sexto gol el equipo ya se echó abajo, se veía ya duro por lo que ellos se replegaron, trataron de cubrir los espacios y nosotros no supimos afrontar la situación, en el Taipe se habló como poder descifrar esa situación porque el equipo de pronto entró en ansiedad, en ganas, en deseo de empujar y ahí el partido ya era muy difícil para nosotros. ¿Afectó mucho las tarjetas? Digamos que el portero, aunque él en el momento no estaba de la mejor forma, pero con la motivación de un 5-4 donde él hubiera estado en el momento, quizás no hubiera dado más seguridad en el momento de nosotros irnos adelante, en las opciones de gol de ellos, pues tener la capacidad de poder afrontar y darnos esa motivación que necesitábamos extra. El torneo recién empieza, igual hay tiempo para recuperar los dos puntos perdidos, ¿qué se está pensando ya en el tema con Villavicencio? A ver, una charla corta que hice con ellos donde tratar de que ellos autogalúen, retomar la autoconfianza, tratar de trabajar mucho más duro, porque eso apenas empieza y trabajar en función de que ir a recuperar los dos puntos en Villavicencio, porque no queda de otra, pero vale recordar que nos enfrentamos a un gran equipo de gente de experiencia, donde los subimos ahí, los ahogamos, ellos sintieron la presión y afortunadamente tiene mucha contundencia a la hora de definir y eso desequilibró al partido.